Ministro, ¿hay temor de que se politice eso que digamos que se manifestó desde un principio la asistencia social que establece el gobierno con la entrega de víveres? Bueno, los rumores siempre existen, ¿verdad? Y bueno, yo estoy en contra de eso. Estoy en contra de eso, lo manifesté desde un principio y sigo en esa postura, ¿verdad? Al más mínimo atisbo de que eso ocurra, yo tengo que dar un paso al costado, definitivamente. Hoy un presidente seccional hizo una entrevista en un medio diciendo que yo era un irresponsable involucrando a las gobernaciones y municipios y yo creo que eso es lo más adecuado en este caso por eso le va a dar transparencia, le va a dar pluralidad y un montón de cosas y si él se siente en condiciones de venir a manejar todo esto, pues que lo haga, ¿verdad? Sin ningún problema. Ministro, usted sentó esta postura ante el propio presidente, que ante el atisbo de un manejo sectorial o proselitista incluso que podría darse en un año político, quedara del paso al costado. Claro que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que, como lo dije en otros medios, hoy necesitamos de criterio y no de cretinos, ¿verdad? Entonces, nada, yo estoy tranquilo, yo tengo siete años de trabajo encima y la gente me conoce. Pero, como te digo, yo no voy a permitir que nadie quiera llevar agua a su molino. Ministro, importante preguntarle esto. ¿Usted siente el apoyo del presidente de la República para que la entrega sea de cara a la opinión pública, sin ningún lugar oscuro? Y en el caso de que así sea, ¿por qué le debería importar una declaración de un seccionalero si el presidente de la República ya tomó la decisión de que esto se va a hacer con un criterio que espera la gente? A mí no me importa la decisión de ninguna persona. Sí, tengo el apoyo del presidente de la República, del ministro Centurión, del ministro Cáceres. A mí no me asusta esto. Hemos pasado por inundaciones, son siete u ocho inundaciones que tengo encima y nadie me pudo probar politización alguna, ¿verdad? Pero esto es complicado, ¿verdad? Esto es algo que está afectando a todo el país. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Debe existir un protocolo de entrega. No hay que hacer aglomeraciones. Y he recibido mucha información de que ya están haciendo listas, censo, tratando de cobrar. Yo fui claro en todo momento diciendo que eso no tenía que ocurrir. Pero bueno, esa es una advertencia a la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Pero me llevo un manantala y va, pues llevo un manantaje cotullado, ¿verdad? Totalmente. Realmente yo creo que es algo que todos esperamos, que el criterio sea limpio, porque medrar en plena necesidad cuando tanta gente la está pasando mal es realmente ruin. Es hasta macabro, ministro. Por eso es que me llama la atención algunas reuniones. Por ejemplo, esta que se comentó mucho en redes sociales con el diputado Hugo Ramírez. ¿Qué puede aportar el diputado Hugo Ramírez de logística en toda esta historia? No. Ahí tenemos que ver de un lado, ¿verdad? Son dos autos... Una autoridad nacional con cargo electivo que es el diputado. Y un concejal, ¿verdad? Por cargo electivo también, ¿verdad? Yo no estaba en la secretaría. Yo, como es de público conocimiento, yo estaba transportando al pasajero llegado de México que quedó varado en la terminal de Ónibus. A posteriori transporté y coordiné la llevada de dos pasajeros del aeropuerto internacional. Uno enviado a su casa y otro a la zona de aislamiento de la Fuerza Aérea. A posteriori me desplacé a chequear y ver cómo estaba el hotel de la Secretaría Nacional de Deportes que se va a hacer habilitado para extranjeros que queden varados en el país. Entonces yo usé todo el día ahí y después me enteré por las redes, ¿verdad? Lo que ocurrió. Pero coincidirá conmigo que existe como una especie de suspicacia cuando uno ve ese tipo de fotografías dos personas que quieren candidatarse a intendente, que están haciendo plena campaña. Yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Cuando ocurre fuertemente el rumor de que yo iba a ser candidato a intendente yo dije, claro, yo dije, yo tengo que renunciar y eso es así, ¿verdad? Claro. Y en estos casos estaría bajo tierra, ¿verdad? Sí, por eso. Pero entenderá que ese es el miedo, ¿no? Que en la propia Secretaría de Emergencia Nacional se dé este tipo de reuniones con personas que tienen aspiraciones políticas. No digo que sea ilícito eso, ¿eh? Hugo Ramírez tiene todas las posibilidades de presentarse como candidato. Lo que lo queremos es lejos de lo que tiene que ser para la gente. No, en serio, ministro, porque nos reímos, a veces minimizamos, pero la gente está harta de la clase política, harta. Yo me río, yo me río de la situación, me parece hasta jocoso, me parece jocoso. Pero como te digo, ¿verdad? Yo pregoné durante siete años la apertura. Por lo tanto, es lo que ocurrió, pero yo estoy alertando, yo vengo diciendo en conferencias de prensa, incluso del Palacio de Gobierno, de que esto no tiene que ser politizado. Pero no tiene que haber ni la más mínima duda de que todo lo que el gobierno está preparando tiene que llegar a la gente. Ministro, ahora para que esto no se dé, para que esto no ocurra y que no exista politización, me gustaría entender cómo van a aplicar el protocolo para la entrega, ¿no? Ya que no existe censo, existe personas que están excluidas del sistema, los famosos contrapropistas, ¿cómo se los incluye a ellos también en toda esta historia? Por eso te digo, por eso te digo, esto es todo un mecanismo, no te quiero decir sui generi, pero es un mecanismo que lo tenemos identificado porque lo que está ocurriendo en el país nunca ocurrió, ¿verdad? Como me habrás escuchado decir, yo tengo que salir a bucear y buscar y encontrarle al afectado. Por eso que hemos decidido, o sea, por eso que yo recomendé trabajar con los gobiernos departamentales, de hecho mañana tenemos reunión con todos los gobernadores y con los gobiernos municipales para que al interior de estos se conformen mesas de protección social y en donde tienen que estar representados la gran mayoría de los actores, personas espectables, la iglesia, no solamente la católica, pueden entrar evangelios, protestantes, todo lo que sea. Lo que queremos y buscamos con esto es que estas mesas puedan darnos a nosotros la luz sobre dónde están estas personas. Una vez tenido esto, es importante recalcar también de que no es que la Secretaría de Emergencia y el municipio van a convocar a la gente en una plaza pública, si es que la municipalidad encuentra mil beneficiarios, a los mil beneficiarios. Estamos en plena expansión del virus, por lo tanto, es una modalidad muy rigurosa la que pienso utilizar o pensaría utilizar en cuanto a bioseguridad del personal de la SEM y no contribuir a la expansión del virus. Por ejemplo, si el intendente me dice, ministro, tengo 100 beneficiarios. Muy bien, intendente, veamos la mejor forma. Terminación del número de cédula, orden de estatura, pero voy a entregar de a 10, voy a entregar de a 20, con una distancia de 3 metros cada uno, con la policía a mi lado, con las fuerzas armadas a mi lado, y ninguna persona alrededor de la zona de entrega. Se retiran estas 20 y volvemos a convocar a otras 20, después de 20 o 30 minutos de haber desinfectado el área. En otros medios también escuché que se decía que yo, o sea, que la Secretaría iba a contribuir a la expansión del virus. Yo estoy asesorado por el Ministerio de Salud a efectos de, no solamente a la bioseguridad ni personal, que no voy a exponer a ninguno, como les dije esta mañana. Y segundo, la desinfección de los vehículos que transiten o vayan va a ser monitoreado por personal entrenado. Además, el personal de la Secretaría va a ser entrenado por técnicos del Ministerio de Salud para que sepan y entiendan cómo manejar la situación en campo. Una cosa es el diseño acá en la oficina y otra cosa es en el campo. No sé si fui clarificado o la conflicté, ¿verdad? Bueno, la verdad que hay que señalar que el mecanismo todavía no está definido muy bien. Luego de esta reunión con los intendentes y gobernadores se va a poder definir y sería importante también ver cómo hacen ustedes el chequeo cuando el intendente te dice, yo tengo 300 beneficiarios y que efectivamente sean 300 personas y no 100. Y otro detalle para cerrar y agradecerle muchísimo el tiempo y la paciencia. Tiene que invitarle a su jefe de gabinete a que deje de solicitar estas reuniones políticas en el ministerio, ministro. Porque nos contaban que fue Miguel Curita el que convocó a Hugo Ramírez y a Julio Ullón. Así que simplemente para evitar su picacia y que la gente piense mal, este tipo de reuniones no deberían darse menos en este momento en la Secretaría de Emergencia Nacional, ministro. Yo quiero aclararle algo a la ciudadanía. En ningún momento, en ningún momento, mi jefe de gabinete ha convocado a esta reunión. Eso dicen los que participaron de la reunión, ¿eh? No, falso de toda falsedad. Te lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Ahora ya eso es historia de Roma. Pero yo quiero que la ciudadanía comprenda que yo no estoy en este tema, ¿verdad? Para nada. Entonces, ¿cómo voy a asegurarme que las 100 personas que me dice el intendente son las que tienen que recibir? El documento, la lista va a estar avalada por todas estas personas que te mencioné antes. Previa tamización por los programas sociales de gobierno, ¿verdad? Ya sea Tecoponá, Tecojá, adultos mayores. Hay una serie de requisitos para que la persona sea beneficiaria con este programa del gobierno. Por lo tanto, esta primera reunión con los 19 intendentes de Central, más el gobernador Hugo Javier, ya estos 19 distritos seleccionamos Central porque el Ministerio de Salud nos dice la gran mayoría de los casos se dieron en Central. Entonces, estos 19 municipios están ya trabajando en la conformación de sus mesas y yo espero tener noticias de ellos entre lunes o martes en donde voy a salir inmediatamente a asistir a la gente. Perfecto, Ministro. Muchas gracias una vez más por la paciencia y por compartir con nosotros esta información. A ustedes, cuando gusten. Y muchas gracias por darme la oportunidad también de dar mi versión del tema. Y con la seguridad de que esto va a pasar pronto y que quedémonos en nuestra casa. Un fuerte abrazo. Hasta luego.